¿Estás cansado de limpiar el fondo de tu piscina? ¿Te imaginas un robot aspirador limpiafondos? Que aspira todo el fondo de forma totalmente automática mientras tú disfrutas de tu tiempo libre incluso te puedes estar bañando a la vez en la piscina Muy buenas, bienvenido y bienvenido al canal espero que estés muy bien Yo soy Alberto y hoy te traigo este robot limpiafondos de CECOTEC un electrodoméstico que tenías muchísimas ganas de probar que es indispensable y un gran ayudante si tienes una piscina en casa y quieres olvidarte de limpiar el fondo funciona de forma totalmente automática no tiene cables lo único que tienes que hacer es cargarlo tiene autonomía de 100 minutos y solo vas a tener que ponerle una bollita que tiene arriba dejarlo en la superficie él solo se sumerge te va a ir aspirando toda la suciedad que encuentres en el fondo de la piscina hasta que se quede sin batería y cuando lo hagas se va a ir a una esquinita de la piscina para que tú simplemente tires de la boya, lo saques lo limpies y lo pongas a cargar sirve para limpiar piscinas de hasta 80 metros cuadrados es apto tanto para piscinas de cloro como para las de agua salada y para piscinas que sean rectangulares aunque yo tenga una balada y también lo puedo hacer sin ningún problema al final de este vídeo te voy a contar un truquito para que sepas cómo puedes hacerlo ¿qué te parece? interesante ¿verdad? es muy fácil de usar así que prepárate para disfrutar de tu tiempo libre mientras este robot limpia el fondo de tu piscina comenzamos con un amposi muy rápido te enseño cómo funciona y se pone en marcha que es facilísimo cómo se limpia algunos consejos de mantenimiento y como siempre al final te dejaré mi opinión honesta sobre este robot limpiafondo de CECOTEC que llevo probando un par de semanas y con el que estoy encantadísimo porque el fondo lo deja estupendo comenzamos con el unboxing lo primero que encontramos al abrir la caja son las instrucciones aquí arriba que no te va a hacer falta pero bueno viene un planito aquí que te lo explica muy rapidito por aquí tenemos dos de las cuatro ruedas que son de repuesto para cuando más adelante necesitemos cambiarlas aquí tenemos los seis cepillitos solo vamos a poner dos de ellos los otros cuatro son de repuesto aquí tenemos las otras dos ruedas y aquí tenemos la boya con el cable y el cargador y aquí tenemos el manual con las instrucciones en un montón de idiomas este es el robot limpiafondos y lo único que tenemos que hacer es ponerle los dos cepillos inferiores ahora te lo voy a enseñar si tiramos de estas pestañas verdes y después de los laterales hacia arriba lo abrimos aquí lleva este filtro y aquí tendrá que ir cogiendo toda la suciedad y esta es la batería tiene 5200 mAh que ofrece una autonomía de hasta 100 minutos y por aquí tenemos la boya que es muy cómoda para cogerla sin ningún esfuerzo cuando se quede sin batería y haya que sacarla del fondo simplemente tenemos que quitar este pequeño tapón que va aquí arriba conectamos aquí este accesorio con la boya desenrollamos el cable y solo nos quedaría encenderlo viene con dos rayitas de tres de carga de batería pero nos falta por poner los dos cepillitos abajo es lo primero que vamos a hacer así que simplemente los ponemos presionando no tiene más historia estos cepillitos van a ir arrastrando suciedad colocamos de nuevo el accesorio con la boya y ahora simplemente pues cogemos el robot limpiafondos usamos el botón de encendido lo dejamos encima del agua la superficie y él solo se sumerge llega hasta el fondo y empieza a funcionar una auténtica pasada si tienes piscina esto lo vas a valorar mucho la piscina hay que limpiarla mínimo dos veces a la semana sobre todo en verano cuando aprieta el calor porque si no el fondo se pone sucio hay que tener mucho cuidado también con el tratamiento del agua controlar el pH pero el fondo es fundamental y fíjate ahora tiene bastante suciedad y fíjate como él solito va cogiendo toda la suciedad mira todo lo que está cogiendo ahí en el fondo como la piscina no tiene las esquinas en ángulo recto pues lo que hace es que se monta un poquito como puedes ver fíjate como va limpiando todo ahí se ve bastante suciedad en el fondo verás como al final la piscina está completamente impecable ahí vamos viendo también bastante suciedad a medida que va pasando el movimiento que hace es totalmente regular no sigue ningún orden esto no guarda ningún mapa ni nada pero al final va pasando pues por toda la superficie la verdad es que no se deja nada 100 minutos dan para mucho y esto es una comodidad increíble te puedes estar bañando a la vez que está funcionando no tienes cables por medio como otros que suben por las paredes y tal y fíjate como poquito a poco va limpiando todo y va dejando el suelo impecable sin duda si tienes piscina sabes el trabajo que tienes hacer esto de forma manual coger el tubo ponerlo fíjate en esta esquinita como va cogiendo toda la suciedad poco a poco aquí vamos a darle otra pasadita como ves que está sumergiendo ya está bastante más limpio el fondo y te lo voy a enseñar también de dentro de la piscina con una funda acuática fíjate que bien se ve como va levantando toda la suciedad y toda esa parte es por la que ya ha pasado la parte de la izquierda donde pone limpio y la de sucio como ves pues todavía le queda dar alguna pasadita aquí también lo puedes ver como va pasando sinceramente si tienes piscina me parece una auténtica maravilla para olvidarte de pasar el limpiafondos que tiene su trabajito todas las semanas ya solo te tienes que ocupar detener bien el agua controlar el cloro el ph y sobre todo tener siempre cargado tu robot limpiafondos de secotec para ponerlo a diario cada dos días o cuando quieras ya se ha quedado sin batería y el solito se ha ido a una esquina aquí lo puedes ver con la luz roja está parado y aquí tenemos la boya para simplemente tirar de ella subirlo sin ningún esfuerzo y sacarlo para limpiarlo paso a enseñarte cómo se limpia para ello pues lo vamos a poner aquí a la ducha de la piscina le quitamos las dos pestañas verdes que tiene por delante y por detrás y ahora tiramos de los laterales hacia arriba y sale todo con la batería aquí tenemos el filtro como veis tiene un montón de suciedad que hay de cogiendo del fondo de la piscina muy verdecito ya puedes ver todo lo que hay de cogiendo te enseño otra limpieza que he hecho ahora posterior para que veas cómo no para de coger suciedad fíjate todo lo que tiene ahí incluso tiene hasta un baldosín y bueno para terminar la limpieza simplemente enjuagamos todo bien debajo del grifo lo ponemos a secar esperamos a que se seque el conector de la batería aunque va protegido simplemente lo conectamos a corriente y esto tiene carga rápida en dos horas y media tres horas lo tienes listo para ponerlo a funcionar de nuevo bueno que te ha parecido gracias por haberte quedado hasta aquí la verdad es que este robot limpiafondos me parece una auténtica pasada si tienes piscina olvídate ya de pasar el limpiafondos manual es súper fácil de usar tiene un montón de autonomía ya has visto la cantidad de suciedad que recoge el mantenimiento es mínimo y un truquito muy importante si tienes las esquinas curvas no las tienes en ángulo recto lo único que tienes que hacer es darle con el cepillo rascar un poquito la pared esperar a que esa suciedad caiga al fondo y después lo pone a funcionar y directamente así te va a ir aspirando todo así que nada sin duda si tienes piscina te lo recomiendo te invito a que lo pruebes y si lo haces déjame tu opinión para compartirla con los demás te dejo enlaces para que los compres en la tienda del cicote al mejor precio ya sabes que lo puedes comprar por menos de 200 euros así que me parece una auténtica pasada la cantidad de trabajo que te va a quitar hace unos días te enseñé un robot corta césped que también es una auténtica maravilla no sé si lo has visto pero si tienes jardín te invito a que lo veas por aquí te dejo el enlace si te ha gustado este vídeo ya sabes dale al me gusta suscríbete al canal y activa las notificaciones para recibir nuevas vídeo reviews que estamos preparando súper interesantes espero que este vídeo te haya resultado útil compártelo con todo aquel que pienses que le puede interesar ayudar gracias de nuevo por haberte quedado hasta aquí cuídate que tengas un día genial y te veo muy pronto en el próximo vídeo